¿Ya? Hay un rey Hay un rey Para no verlo con su rey Me departe mucho Me departe mucho Me departe demasiado Y yo te estimo demasiado Me departe demasiado Escucha las letras de la canción No mire los pasos porque eso es un juego feo Sí, me departe ¿El USB? ¿Cuándo me lo vas a devolver? ¿Cuál? A mí me haces muy bueno A revés ¿Qué sabes? Me haces miedo Y yo te estabaito Aguen� Ag moeten Agüe 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 ¡Gracias! 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 Para ayudar con mucho cariño, I go crazy Las buenas me salen a esa bobada Me quedo mucho Hola